Donde pensaba orar el Señor me dio una palabra profética. Ha sido un problema para subirse. Pero el Señor en Eterno es maravilloso y estamos agradecidos. Si se logra subir, amén. Quiero decirle estos momentos. Ustedes vieron los folletos que yo puse y el mensaje. Eterno me ha tenido muchas experiencias. Mi cuerpo se agota demasiado cuando viene el mensaje fuerte, visiones. Es como, es bien fuerte. Me exploto peor con trabajo. Todo mi cuerpo. Y me ha tenido con muchas experiencias. Me ha tenido con el don muy activo. Me ha tenido con nombres. Me ha tenido con personas. Mensajes que no he dado. Hay cosas que no he dado. Hay cosas que le he tratado de dar, pero no a profundidad, no detalladamente. Y si les ha exhorto que viene más plaga, viene más peste. He visto nombres, he visto los noticiarios, he visto cómo salen. Van a decir, quítese la mascarilla. No se quite la mascarilla. En muchos lugares. Vienen más eventos. Hay que cuidarse. No hay que tener temor sino la confianza en el Señor. Como siempre, Yahweh es mi pastor. Nada me faltará porque Él estará conmigo. Él tendrá cuidado de mí. Él tendrá cuidado de usted. Poner la confianza. Estamos en sus benditas manos. Y en sus manos estamos seguros. Sigamos confiando en las promesas del Eterno. Espero que este mensaje pueda salir. No puedo hablar mucho en las redes sociales. Siempre me están bloqueando. Llevo tiempo bloqueada en la página. Cuando hablamos del arrebatamiento. Cuando hablamos a profundidad de los anticristos. Del anticristo. De las palabras. De las profecías. En cualquier cosa. Cuando hablamos sencillamente hasta de decir. Shabbat Shalom. Me bloquearon por poner una foto. Que decía Shabbat Shalom. Y. Algo tan tonto. Para las personas. Porque. Lo que estamos deseando es el bien. Porque es algo hermoso. El descanso. El reposo. Pero. Por simplezas. Por simplezas. Por fotos que no tienen nada vulgar. Me están bloqueando. Por tontería. Y hay que tener mucho cuidado. Y por eso. Aquí. Mucho en las redes sociales. Trato de cuidarme. Y de no ser tan específica. Así que Dios me los bendiga. Dios los guarde. Sigamos hacia adelante. En el mensaje. Que el eterno me daba. En el otro video. Era directamente. El eterno. A través del ton de lengua. Y había un llamado. A acercarnos al Señor. Porque. Ciertamente. El evento del arrebatamiento. Es en cualquier momento. Esto. Ya. Falta poco. Estamos viviendo. Hace rato. Hace rato. Principio de dolores. Estamos en dolores de parto. Y cuando la mujer. Está. A dolor de parto. Ya está a punto de nacer. El bebé. Así que ya estamos a punto. De irnos. Pero tenemos que estar. Listo. Y afirmado. En el Señor. Preparado. Y un llamado a los líderes. A gemir. Y arrepentimiento. Shalom. Shalom. Vienen más eventos. Y más catástrofe. Shalom.